Un escenario de fe, como yo siempre vivo. Voy a decir más, un escenario donde la fe crece, porque escuchamos testimonios de la forma en que Dios conduce a sus hijos para encontrarse con la misión de sus vidas. Y esto es como un legado que se transmite de generación en generación. Hoy vamos a tener una invitada con una trayectoria de servicio que pasa los 40 años. Quiero decirles que así son las vidas que educan. Es legado que se transmite. Hoy vamos a conocer, acompáñenme, algo más de la señora Ana T. Muchas gracias por recibir a acompañarnos en esta entrevista que les he prometido con la señora Ana T. Les aseguro que será una entrevista muy inspiradora. Muchas gracias, señora Tello, por aceptar venir a vidas que educan. Gracias, profesor. Un privilegio. Este es un escenario, sabe que este es un escenario, usted lo ha visto sin duda por la televisión. Este es un escenario en el cual muchos hijos de Dios comparten su testimonio de fe, de la forma en que Dios los ha conducido. Y entonces, con que usted andaba brincoteando sobre las cajas de libros, creció en medio de cajas de libros, amiga. Sí. Cuénteme de eso, de su familia. ¿De dónde son ustedes? Bueno, mi papá fue de la nación, en el estado de Puebla, Zacatlán de las Manzanas, Puebla. De Zacatlán de las Manzanas. Mi mamá era de la Ciudad de México. Ajá. Y mi mamá, por su lado, la esposa de este amigo, era amiga de la familia de mi mamá. Sí. Y también, curiosamente, la invitó a tomar cursos de La Voz de la Esperanza, y ahí se conocieron ellos dos. Y los amigos que tenían su papá y su mamá eran esposos ellos. Eran esposos. Eran esposos. Así que qué interesante, ¿no?, que se hicieron amigos, y a su mamá la invitaron también a escuchar La Voz de la Esperanza. Sí. La Voz de la Esperanza, usted debe haberla escuchado cuando era muy pequeña, probablemente, ¿no? Era un programa de radio que se escuchaba en muchas estaciones de radio en México y en otros países de América Latina. Se acuerda usted muy bien del director de ese programa, el doctor Braulio Pérez Marcio, con una voz de encanto realmente, que explicaba tantos aspectos de la vida, ¿no?, y de nuestra relación con Dios. Así que sus papás no solamente escucharon el programa, sino que tomaron las lecciones que ofrecía La Voz de la Esperanza. Sí. Lo tomaron, lo terminaron. Mi papá se interesó mucho en esto y empezaron a ir a la iglesia. Aún no se casaban. ¿Y viviendo en la Ciudad de México? Viviendo en la Ciudad de México, así es. Después se casaron. Cuando estaba esperando al segundo hermano David, decidieron bautizarse. Oh, mira. Entonces, lo invitaron a mi papá a trabajar justamente a La Voz de la Esperanza. Él era el encargado en una moto de llevar al correo, de llevar a la ciudad los cuestioneros que respondía la gente. Sí. Este, y fue una, dice que fue una época muy bonita. Y ellos vivían donde antes eran las oficinas matriz de la Iglesia Adventista en México, la Unión Mexicana. Entonces, yo, mi hermano Moisés el tercero y yo nacimos ahí, en ese lugar. Ah, sí. Ellos vivían en ese lugar, hacían el aseo de la oficina y la iglesia también al lado. Y después, era yo muy bebé cuando ellos partieron para Navojoa. Uh, fueron a la escuela Adventista con internado que la Iglesia Adventista tiene en el estado de Sonora. Pero no, por la salud de nosotros, que ébamos muy pequeños, mi papá decidió dejar el trabajo porque nos enfermábamos muy frecuentemente, pues, mi papá decidió regresar a México. Entonces, por un tiempo él dejó de trabajar para la iglesia, pero siempre estuvo enamorado de los cursos de La Voz de la Esperanza. Siempre, siempre, siempre. A pesar de que dejó de trabajar ahí, él, él, él compartía esos cursos con más amigos que tenía. Claro. Y por ese medio, mucha gente conoció la iglesia. Muy bien, muy bien. Y entonces, después, ¿cómo llegamos a la época en que usted brincaba en las cajas de libros? Después de unos años que dejó mi papá, lo llamaron a trabajar a la agencia de publicaciones que ahora es Gema Editores. Sí, la iglesia adventista tiene un editorial en México, se llama Gema Editores, pero comenzó como una agencia distribuidora de publicaciones que venían de otras editoriales, casas editoriales que tiene la iglesia adventista en otras partes del mundo. Así que ahí llegaban las cajas de libros. Y ahí llegaban las cajas de libros. Ahí, cuando lo invitaron a mi papá a trabajar, yo llegué a la edad de, de, primer año de primaria. Estábamos, estaba yo muy pequeña. Me acuerdo que ahí vivíamos en la agencia de publicaciones. Allí mismo donde estaban los libros, las cajas. Ahí vivimos por muchos años, ahí crecí, ahí estudié. Y mi papá era el encargado de, de surtir los pedidos de todo el país. Porque era un solo, una sola matriz, no había sucursales en ningún lado del país. Y entonces yo me acuerdo que en las tardes, noches, ya, este, nos pedía que ayudáramos a surtir esos pedidos. Claro. Yo me acuerdo que era muy pequeña y yo contaba a los centinelas. La revista, es una revista que se llamaba El Centinela. Sí. Es una revista muy famosa. Todavía existe, pero hubo años en que era la única revista. La única revista. Que tenía la iglesia adventista y se distribuía en toda, en toda América que habla español. Sí. Yo, yo contaba las revistas y mis hermanos contaban libros. Y entonces Enrique, mi mando el mayor, era el que revisaba que el pedido estuviera bien surtido. Y entonces lo poníamos en la, en la, en las mesas donde a otro día llegaban los, los demás empleados para empacarlos, flejarlos. Y mi papá a media mañana se iba al correo a dejar todos esos pedidos a todo el, a todo el país. A todo el país. Para todo el país. Sabemos que esa era la rutina de la vida después que terminaban las clases. Sí. Después que terminaba la escuela. Sí. Estar metida con sus hermanos. ¿Tiene tres hermanos? Tres hermanos. Enrique el mayor, David, Moisés y una servidora. Así que son tres hermanos. ¿Usted es la más chica? Yo soy la más chiquita. Siempre seré la más chiquita. En su familia, claro. Se imagina, terminan las clases y ahora comienza una tarea misionera. Surtir, contar las revistas, contar los libros que llevaban buenas nuevas. Porque lo que llevaban era el plan de Dios para la vida. Qué interesante la forma en que su papá comenzó a servir a la iglesia. Vamos a regresar en unos minutos, queridos amigos. No se vayan. ¿Te gusta pensar en soluciones tecnológicas que podrían cambiar el mundo? En la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres desarrollar tecnologías para resolver problemas por medio de la ingeniería en sistemas computacionales, diseñar y gestionar proyectos automatizados y sustentables por medio de la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, facilitar soluciones por medio de la ingeniería en gestión de tecnologías de la información, optimizar recursos organizacionales por medio de la ingeniería industrial y de sistemas. Facultad de Ingeniería y Tecnología. Para los que quieren innovar por medio de la tecnología, Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Qué bueno que siguen con nosotros en esta conversación. Muchas gracias, señora Tello. Ya veo entonces que su niñez se desarrolló contando libros, despachando pedidos. ¿Qué ministerio? Era como un ministerio. Porque estamos hablando de libros que, como dije, presentan el plan de Dios para la vida del ser humano. ¿Y cuántos años estuvo en ese ambiente de contar libros, de vivir en ese lugar de la agencia de publicaciones? Aproximadamente 17 a 20 años, más o menos. Qué increíble, qué cariño. Y se fue una vida. Y viendo a su papá distribuyendo los pedidos. Sí, mi papá fue muy feliz. Sí. Muy feliz porque él se enamoró de los libros. Él leía mucho, leía mucho. Y no le bastaba surtir en la semana que el sábado por la tarde nos íbamos al estado de Morelos, a Cuautla, a Jujutla, a ciudades cercanas, para que a la puesta del sol, vender los libros. De veras. Escuela sabática. O sea, el libro cotidiano de los adventistas, Biblias, libros. Porque no le bastaba en la semana que el sábado también iba en la tarde, noche, para compartir. Digamos que su papá tenía pasión por la distribución. Era muy celoso por la iglesia. Ahora dígame, después llegó el momento en que se establecieron algunas sucursales y él ya no enviaba por correo. ¿Podía ir manejando una camioneta, llevando las cosas? Ahora se convirtió él en el que llevaba a todo el país los libros. Todo el país, estoy hablando del norte, sur, centro del país. Ajá, y el sur. El sur, sí. Llevaba en un vehículo, en una camioneta, llevaba las cajas con libros. En una camioneta, transportaba todo eso y pues se volvió su delicia el llevar todo esto. Viajaba frecuentemente y pues pasaron los años. Claro. Pasaron los años. Y usted también dedicó su vida profesional al servicio de la iglesia. Yo la conozco hace muchos años y veo cómo ha sido su dedicación al servicio de cumplir una misión. ¿Y dónde comenzó, señor? Yo comencé en la misma agencia de publicaciones. Solo por unos meses trabajé ahí en la agencia porque entonces me llamaron a trabajar a la asociación, a las oficinas de la iglesia. De la sede de la iglesia en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Yo entré a trabajar ahí, fue cuando tuve el gusto de conocerlo a usted. Sí, yo estaba también recién recibiendo, digamos, la responsabilidad de los departamentos, de la asociación ahí, de los departamentos de trabajo, de la asociación. Me tocaba educación, mayordomía. Y ahí nos tocó trabajar juntos, precisamente. Sí, sí, estamos hablando del año más o menos 75. Sí. Entonces, pues ya pasó un ratito de... Un buen tiempo, sí, de servicio a la iglesia. Y entonces, usted, en su relación, en su desarrollo profesional, conoció a su esposo, un compañero que había yo tenido en la escuela, el profesor Lorenzo Tello. Así es. Curiosamente, entramos a trabajar el mismo año. El mismo año. Este, a trabajar dentro de esta organización adventista, él es maestro. Sí. Y entonces, la oficina donde yo trabajaba era la responsable de pagar nómina, de administrar las escuelas. Sí. Y entonces, él iba a cada 15, cada fin de mes. Iba a las oficinas. A las oficinas. Sí. Y entonces, ahí, pues ahí nos conocimos, platicábamos, y bueno. Hasta que se estableció un nuevo hogar. Sí, nos casamos en el año 1980, agosto del 80, y han pasado 41 años. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos cuatro hijos. ¿Cuántos nietos? Cuatro hijos y seis nietos. Ahora, qué vida, ¿no? Qué bendiciones que les ha dado Dios. Ahora, al casarse usted con un profesor, pues un profesor va a diferentes escuelas. Y yo me imagino que ustedes han servido en diferentes lugares del país, en diferentes escuelas. ¿En qué lugares han ido a trabajar? Estuvimos en la Ciudad de México por varios años. Y de ahí, no sé, 13 años a lo mejor después de que nos casamos, 14, no sé. Y nos llamaron a trabajar a Guadalajara. A una escuela que se llama ahí, Vicente Guerrero, ¿verdad? Vicente Guerrero, sí. La escuela Vicente Guerrero, una escuela adventista en la ciudad de Guadalajara. Ahí nos llamaron a trabajar ahí como director de la misma. Fue un desafío muy grande esa ciudad. Desafío muy grande porque era una escuela con muchas necesidades. Pero fue una época de oro, de oro en el desarrollo. Lograron conformar un equipo de trabajo muy bueno. Sí, los hijos pues ahí crecieron. Sí. Estuvimos ahí ocho años viviendo en la ciudad de Guadalajara. Y entonces regresamos por la invitación otra vez a mi esposo a Ciudad de México. Ajá. Regresamos ahí a trabajar por siete años más. Sí, la iglesia en la Ciudad de México tiene un centro educativo muy conocido, ¿no? De mucha tradición. El centro educativo Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Del cual curiosamente ahí estudié yo mi primaria, mi secundaria. Ah, sí. En ese colegio. Y entonces ahora mi esposo llegó como docente y después fue director del mismo. Muy bien. Y entonces ustedes, me imagino que siempre pensando en la educación de los hijos, en su preparación profesional, pensaron en Montemorelos. Fíjese que sí, mis hijos desde niños, cuando escucharon Montemorelos, desde muy pequeños. Entonces en su mente nunca hubo la idea de irse a estudiar cuando creceran a otro lugar que no fuera Montemorelos. Tenían fijo Montemorelos, la educación adventista. No había otro lugar más que Montemorelos. Y gracias a Dios, pues, estudiaron los cuatro aquí una carrera, excepto el segundo hijo que no había la carrera de odontología y estudió en la autónoma de Nuevo León. Pero es feliz. Y finalmente se vinieron ustedes también. No solamente los hijos, no solamente vinieron a estudiar su hijo mayor, sino que se vinieron ustedes. Su esposo recibió una invitación de parte de la Universidad de Montemorelos para venir a la Facultad de Educación. Así es. Y así entonces llegan ustedes a Montemorelos. ¿Y qué nuevos desafíos encontraron? Que habían vivido, pues, en Ciudad de México y en Guadalajara, dos ciudades muy grandes. Pues, ha sido un privilegio trabajar para la iglesia, porque tuvimos la oportunidad de trabajar en escuelas, en campos, en matrices de la misma. Y faltaba la Universidad de Montemorelos que se nos hacía algo que no era posible venir a Montemorelos a vivir y pasar los años ya de la vejez aquí. No me diga eso. Nuevos desafíos. Nuevos desafíos. Ustedes habían trabajado en escuelas, en la educación básica muchos años, pero ahora venían al nivel universitario. Su esposo con una misión especial de formar nuevos profesores, ¿no? Es una etapa muy interesante. Vamos a regresar enseguida. No se vayan. Vamos a seguir con la conversación con la señora Tey. ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura. Promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte. Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación. O desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación, para los que con su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información, um.edu.mx Muchas gracias, que bueno que siguen con nosotros. Señora Tello, hemos hablado de su esposo en una misión especial en la Facultad de Educación de Montemorelos para formar nuevas generaciones de profesores. Usted, sin embargo, ha servido a la iglesia en diferentes áreas. ¿Qué áreas le ha tocado desempeñar? Bueno, cuando entré a la agencia fue la Caja. La Caja. La Caja. Después cuando entré al campo, que es la asociación central entonces, pues me tocó el Departamento de Educación, Publicaciones, Mayordomía. Pasé a la Unión, entonces cuando me invitaron a trabajar allá, y trabajé para jóvenes, el Departamento de Jóvenes. Muchas actividades, ¿no? Muchas actividades, sí, porque entonces era de hacer campamentos para niños, campamentos para jóvenes, que era de dos semanas entonces. Claro, su trabajo consistía en hacer materiales, preparar materiales y también organizar eventos. Sí. Eventos para la iglesia, en este caso organizar campamentos, ¿no? Campamentos, el Departamento de Actividades Laicas también. ¿También le tocó? Era con los adultos, con la iglesia en pleno. Con la iglesia, el trabajo de la iglesia. De cómo enseñar para compartir el mensaje. Claro, en ese Departamento de Laicos a usted le tocaba preparar materiales y preparar los seminarios que se iban a dar a los miembros de iglesia para enseñarles cómo compartir su fe. Los manuales, los cuadernillos, los boletines. Y los hacían a máquinas, señora. La gente de ahora ni se puede imaginar cómo se hacían. No se imaginan, no se imaginan. Eran unos, para reproducción eran unos esténciles. Esténciles se llamaba. Era que meternos a la máquina y escribís, si te equivocabas, tenía que poner un corrector, esperar a que se secara para volver a escribir. Luego el mimeógrafo. Estarle dando vueltas para que salieran las hojas impresas. Para que salieran las hojas impresas y entonces hacían los boletines. ¿Cuántas horas debe haber dedicado usted a ese ministerio? Y las reuniones con los laicos, ¿qué representaban para usted, señora? Era una, eran actividades donde uno se llenaba su copa del evangelio. Así lo describe. Sí, porque uno al ver el entusiasmo de las personas en el centro y sur del país, uno dice, qué barbaridad, cómo hay gente dedicada para predicar, para enseñar de Jesús. Qué compromiso, ¿verdad? Qué compromiso, qué pasión voy a decir, qué pasión para compartir con otros las buenas nuevas del evangelio. Había incluso hasta reuniones grandes de miembros de iglesia que le llamaban festivales laicos. ¿Recuerda alguno? Claro, muchos, pero uno en especial en Guatemala, en Centroamérica. Uno de Interamérica. O sea, estamos hablando que llegaron allí miembros de iglesia que le llamamos laicos, personas que le sirven a Dios en la predicación, que llegaron de todos los países de México, Centroamérica, el Caribe y todavía los países del norte de América del Sur. Así es. Colombia, Venezuela. Sí, fue un festival muy grande de 4,000 personas aproximadamente. Y ese tipo de actividades uno llegaba con más entusiasmo para poder trabajar y seguir compartiendo todo esto para que aprendiéramos más y más. Sí, ya me imagino que el momento de estar escribiendo, estando dándole vuelta al mimeógrafo para que salieran las páginas impresas, ya adquiría nuevo significado para usted porque sabía que ya había conocido a las personas que lo iban a recibir. Sí. ¿Y en qué otras áreas, áreas administrativas? Estuve también en el Colegio Altamirano. Después de que estudié allí, mi esposo estudió ahí, mis hijos estudiaron ahí, ahora trabajo ahí. Ahora trabajo ahí asistiendo al director, que era el profesor Ovidio Morales. Claro, sí, profesor aquí de nosotros también. Y en las áreas de servicio directo a la iglesia, ¿trabajó en áreas administrativas también? Sí, trabajé para la unión de... había una sola unión, entonces se dividió la unión norte. Ajá. Y quedó la unión del sur en la Ciudad de México. Sí. Ahí trabajé igual en muchos departamentos. Después se dividió la unión interoceánica con la unión del sur. Se fue interoceánica a Puebla y yo me voy para Puebla. Muy bien. Voy para Puebla trabajando con presidentes, secretarios. Qué bien. Así que tiene usted una perspectiva muy buena de la forma en que la iglesia adventista ha crecido en nuestro país. Desde los pequeños comienzos en el área de publicaciones, pequeños comienzos en el área de la educación y los pequeños comienzos en el área de la preparación de los miembros de iglesia para el servicio. Así es. Entonces viene a Montemorelos y Montemorelos representa un nuevo desafío, ¿no? Porque estamos hablando ya de un área de la educación, ya la gente no está lejos, ahora estamos en el centro de la actividad. ¿Cómo se ha sentido? Sus hijos estudiaron aquí, su esposo estudia aquí. ¿Cómo se ha sentido en eso? Ha sido un privilegio el venir a Montemorelos porque cuando los hijos estudiaron aquí, pues uno estaba lejos. Sí. Y cuando llaman a mi esposo, era imposible venir para acá, o sea, no era posible. Pero Dios nos trajo y ahora era compartir y ayudar a formar alumnos en esta universidad, alumnos de educación superior ya, con desafíos para compartirles y enseñarles a que a través de la oración Dios puede obrar muchos milagros. Sí. Mucha gente, alumnos con necesidades financieras, necesidades de querer saber más cultura. Necesidades de familia algunos, ¿no? De familia, ausencia, orar con ellos, llorar con ellos, darles consejos. Sí. Ha sido una experiencia muy, muy grande. Incluso le ha tocado, yo creo, seleccionar jóvenes y señoritas para formarlos en el trabajo. Así es. Para que así puedan autofinanciar su proyecto educativo. ¿Cómo le ha ido con eso? Y se van, les hemos ayudado a que aprendan el colportaje, que es vender libros para sostener su carrera. Ha sido una tarea que a ellos no les convence, pero cuando pasa el tiempo ven que es su garantía para estudiar. Claro. Entonces, es un trabajo no tan fácil convencerlos para que ellos aprendan a autofinanciar sus estudios, pero hemos logrado mucho. Claro, porque ya que lo prueban, ya que lo prueban y ven las bendiciones que tiene, lo hacen, ¿verdad? Y además, formar señoritas en programas de servicio becario que se preparan para la vida, ¿verdad? Estaba viendo cómo se transforman, cómo vienen. Esa es una frase muy buena. Usted está viendo, dice aquí en la universidad, cómo se transforman y así en la educación adventista. Le voy a hacer como a todos los invitados a nuestro programa, 10 preguntas. Dios, primero, segundo o tercero. Primero. Título de un buen libro. Dos, la Biblia y la educación. ¿Cuál es su palabra favorita? Gracias. ¿Qué prefiere, reír o llorar? Reír. ¿Qué va a ser lo primero que le dirá Jesús cuando lo vea? Uy, gracias por todo lo que hiciste por mí. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Mmm, alumno. ¿Cuál fue su materia favorita en la escuela? Ah, lo mejor, español. ¿Y la no favorita? Matemáticas. ¿Qué prefiere, letras o números? Letras. Dígame en una sola palabra, en una frase. ¿Qué cree que es lo que puede enseñarle a otros en este momento? Lealtad. Qué bonita palabra, señora. Y es lealtad la que la ha acompañado usted en toda su trayectoria. Muchas gracias por acompañarnos en vidas que educan. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias. ¿Qué les parece el legado? ¿Saben? ¿Saben algo que me impresionó en la entrevista con la señora Tierra? Fue recordar la labor de la voz de la esperanza. Puedo decir que es las raíces de este ministerio de compartir la fe ahora por los medios de siglo. Esos eran programas que se transmitían en todas las universidades de América y de otros países de América. Las vidas que educan se nutren con las iniciativas de otros grandes hombres y grandes hombres y se inspiran para servirle a la vida. No olviden enviar sus comentarios en la dirección que parece que van a ir. Las vidas que educan forman parte de una cadena que desemboca en el eterno.